A favor del progreso de las mujeres mexicanas, Morelia fue el escenario de la firma de convenio entre la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Claudia Ruiz Macías Salinas, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez. El objetivo de esta suma de voluntades es impulsar la colaboración conjunta entre ambas instituciones para promover el empoderamiento y la agencia económica de las mujeres del sector turístico en todo el país, por lo que el alcalde moreliano, Gulpido Lázaro Medina, manifestó que las mujeres brillan cada vez más con su liderazgo. Cada vez son más las mujeres que brillan con su luz, con luz propia, con su liderazgo, con las artes, con su empresa, con el deporte, con la academia, con la ciencia, con la política. Los morilianos estamos convencidos de que la libre competencia, la inversión, la inclusión de la mujer, la iniciativa personal y social, son condiciones fundamentales para el desarrollo no solo de nuestra economía, sino también el despunte económico de nuestro país. En su turno, Lorena Cruz señaló que este convenio sirve para la implementación de programas de empoderamiento de mujeres en las empresas turísticas. Desde ahora, la Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de las Mujeres empezamos a trabajar en el diseño e implementación de un programa específico para empoderar a las mujeres de las micro y pequeñas empresas vinculadas con las muchas actividades que requiere el turismo en México. Por su parte, Ruiz Maciú señaló que el turismo es una vía para la reivindicación de las tradiciones y que las mujeres son una gran parte de este. Casi el 60% de los trabajadores del sector son mujeres. El turismo es también una vía para reivindicar nuestras tradiciones, para generar orgullo, sentido de pertenencia en torno a ellas, en torno a nuestro legado histórico y cultural y a través de ese legado histórico y cultural, nuestras tradiciones, las cosas y atributos que son propios de nuestras comunidades, encontrar una vía para alcanzar mayor desarrollo económico y mayor bienestar, por lo tanto, para nuestras familias. Finalmente, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, reconoció que la igualdad de género es indispensable para alcanzar el desarrollo de la sociedad, por lo que anunció que impulsará personalmente una iniciativa de reforma para que al menos el 50% de candidaturas en Michoacán sean para las mujeres. En el gobierno del estado, reconocemos que la participación por igual de mujeres y hombres es indispensable para poder alcanzar el desarrollo integral de la sociedad. Por ello, siguiendo el ejemplo del señor presidente, lo mismo haré ante nuestro Congreso con mucho respeto e impulsando una iniciativa de reforma al Código Electoral de Michoacán para establecer que al menos la mitad de las candidaturas estatales de cada partido sean para mujeres. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altorra Noticias. DC Música 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 ¡Gracias!